Puente del Mundo es una organización que se compromete con problemas socioeconómico-ecológicos de la provincia Chiriquí en Panamá. La organización fue fundada por un círculo de jóvenes amigos de Hamburgo que, fascinados por la naturaleza de Panamá y la vida fuera de la civilización urbana, desean mejorar la calidad de vida de la gente de la región. El problema primordial de la comunidad es la falta de infraestructura. Agua potable tiene que ser transportada en cubetas por kilómetros sobre caminos rudimentarios muy empinados, los cuales, en temporada de lluvia, son casi imposibles de pasar. Bueno, en el día hay que ir como tres veces al día porque el agua se usa mucho acá arriba y hay que ir a buscar cada rato para tomar, para limpiar, para lavar las mesas, para fregar. Se utiliza bastante el agua para cocinar. Y necesitamos ir bastantes veces a la peoraja a buscar. Nuestro primer proyecto se realizará en la comunidad Potrero de Oya, la cual se encuentra a 150 metros sobre el nivel del mar en la ya nombrada provincia Chiriquí. Además, carece la comunidad de electricidad y un centro de salud. Una escuela tampoco existe. Tiempo para educación es escaso, ya que la población se encuentra ocupada en primera línea con asegurar su alimentación, la que, a pesar de sus esfuerzos, no llega a ser sustentada por todo un año. Mi comunidad ha sido muy abandonada por todos los aspectos. Hasta hoy, en un encuentro como hoy con estos jóvenes estudiantes, consideramos que nos puedan dar este apoyo. No tenemos la salud, la educación, la infraestructura en carreteras, no tenemos acueducto, no tenemos nada. Sinceramente, yo considero que con un apoyo del grupo de estudiantes como ustedes, nos pueden permitir un apoyo, agradecemos altamente que nos puedan acompañar y que sentimos que la comunidad puede tener un buen desarrollo con el apoyo de ustedes. El 99% de la población vive con menos de un dólar al día, quedando por debajo de la línea de pobreza. Nuestra primera meta es construir un acceso directo a agua potable. La construcción de una escuela y de un centro de salud serán proyectos a seguir. Eso es el deseo que tenemos. Deseamos, pues, superar, que nuestra comunidad supere, que también más adelante podamos tener una escuelita, un centro de salud, agua, que es el sueño más grande que tenemos, agua. Y bueno, vivir mejor. Nuestro principio es actuar directamente en lugares necesitados de infraestructura básica sin mayores trámites burocráticos, con pocos recursos animando a la población a ser el instrumento y vehículo de su propio progreso. Bueno, para nosotros más importante sería el agua, porque estamos cansados de cargar agua y ya yo estoy bastante mayor para cargar agua. Estamos convencidos que la comunidad potrero de Oya tiene todo el potencial y el deseo de mejorar sus condiciones de vida dándoles el soporte apropiado. El objetivo es ayudarlos para que a su vez ellos mismos se ayuden. Y aquí la vida es muy dura. Trabajo no hay trabajo. Uno trabaja lo corto que uno tiene por ahí, sembrado, que siembra, para nuestra comida. ¿Qué es lo que hace falta aquí? El agua. El agua. El agua. El agua. Nos ayudamos agua. 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 El agua. El agua. No lo tenemos. Queremos agua. 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 Agua.